... Jorge Luis Villacorta Santamano es candidato a doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es licenciado y magíster en comunicación social de la misma casa de estudios ha realizado publicaciones y ponencias sobre cine actualmente ejerce su labor como investigador y crítico cinematográfico además de dibujar y guionista de historietas la ponencia que presenta para este evento se titula Arte Fílmico y Técnicas de las Ciencias Sociales María y los Niños Pobres 2010 de la mía Celia Roseda y la observación participante Aló, buenos días, muchísimas gracias el tema, ya indicaron, es Arte Fílmico y Técnicas de las Ciencias Sociales voy a hacer una pequeña conceptualización y hay un elemento que me interesa bastante que vean para que perciban cuál es el punto de lo que estoy proponiendo y por eso la introducción va a ser bastante pequeña de lo que se trata aquí, básicamente, es de lo siguiente normalmente en Historia del Arte cuando los investigadores se dirigen a comprender o caracterizar la obra en lo que están pensando es usualmente en la obra una vez terminada pero eso implica ciertas limitaciones bastante grandes porque a veces no se entiende el motivo por el cual aparece un elemento en la obra muy bien con esa idea en mente me dirigí a estudiar una película que se llama María y los Niños Pobres que fue filmada por el cineasta Leonidas Segarra el año 2010 hay que tener en cuenta que este es un director que tuvo formación profesional en la Universidad de Lima y egresó en 1970 ha habido poco interés por estudiar determinadamente sus obras por una serie de razones que también se pueden explicar sociológicamente pero que no son el punto importante en este tema lo que me parece más importante es el hallazgo de cómo puede esta técnica de las ciencias sociales llamada observación participante ofrecernos algunas pistas sobre cómo el artista fílmico o el artista audiovisual elige sus formas Leonidas Segarra trabaja normalmente con materiales audiovisuales que están al alcance de estudiantes universitarios, por ejemplo en cuanto utiliza software o equipos que son de libre acceso es decir, no utiliza grandes maquinarias, no utiliza grandes presupuestos y su trabajo es accesible al final vamos a ver las limitaciones que podrían existir al tratar de emplear un método como la observación participante en una producción muy grande para tener una idea entonces vamos a ver la siguiente imagen, la primera imagen ok, voy a dar una breve idea y vamos a ver una escena de la película que nos va a indicar exactamente por qué este método puede ser productivo acá vemos, esta es una imagen de un diario de La Paz en el cual se promueve la película María y los niños pobres luego si queda tiempo voy a comentar cada una de esas escenas pero es solo para que vean que tuvo presencia social esta película la siguiente imagen por favor este es un diario de Puno donde se indica que la película va a ser estrenada la siguiente esta es una nota de un diario de La Paz en que se indica que la película ya será estrenada el 23 de diciembre del año 2010 la siguiente este es uno de los tres afiches que se hicieron para la película este afiche se diseñó hoy en Lima y es uno de los que tuvo más cuidado porque fue diseñado específicamente para internet o tres años acá se ve la gigantografía que se utilizó en el cine 16 de julio que está situado en La Paz el cine pertenece a los salesianos y aquí se ve que es otro de los afiches que se utilizó para promover la película esta es otra nota siempre en estas notas ustedes van a ver que se resalta que Obermeyer Obermeyer es un sacerdote católico que realiza obra caritativa en La Paz y que ha protagonizado esta película la siguiente por favor acá tenemos de nuevo al director que es Leonidas Segarra y a la actriz estelar boliviana de este director con el cual ha producido varias películas en los últimos años abajo está el padre Obermeyer, es otra nota de periódico otra más por favor acá está el director en Desaguadero, yo que estoy acompañando luego de un año de conversaciones entre el 2008 y 2009 él aceptó que pudiera ir a ver su película a participar en ella y ver cómo la producía para poder recopilar la información esto es referencial otra fotografía esto es de un diario de Puno diario Correo de Puno es una nota pequeña que salió varias semanas antes de la que apareció el día del estreno la siguiente por favor ok, acá aparece el padre Obermeyer el director y yo en la parroquia del padre Obermeyer eso es importante luego por algunas razones vamos a ver otras ya, muy bien esto es el aeropuerto de La Paz la nota que hemos visto es el periódico que se está mostrando y apareció mientras todavía se filmaba la película otra más por favor el señor Segarra promueve sus películas a través de medios muy sencillos uno es el volanteo que a veces realiza personalmente con él estuvimos volanteando en la ciudad de Puno para dar a conocer la película el volante de la derecha es el volante que se utilizó para promover la película en la ciudad de La Paz este es el primer volante que se usó en Puno este es el volante de La Paz, un detalle este es un grupo de personas que están saliendo de la exhibición de la película en la ciudad de Puno ahí se ve el afiche o gigantografía que se utilizó en Puno y que luego se utilizó por un pequeño periodo en La Paz otro, ya más gente saliendo de la sala a la misma escena perfecto otra nota de otro periódico esto es para que quede constante acá atrás se ve la gigantografía la misma gigantografía que se usó en Puno es la que está colgada atrás en un cine de La Paz es el cine 16 de Julio ¿otra escena? ya esto, el día del estreno que fue el mismo sábado 6 de noviembre se ve en la portada del diario Correo una nota sobre la película el señor se agarra y sus dos actrices esto es parte de la filmación de la película el padre Obermeier que es el protagonista aparece en la película también aparezco yo, hay tres actores más ¿otra más, por favor? muy bien esto es en la pista de aterrizaje del aeropuerto El Alto en la zona de El Alto, que es Colindal de Colapaz hubo que pedir un permiso especial para poder rodar en la pista de aterrizaje ¿otra más, por favor? ok, hubo un problema técnico y se está arreglando el cable del micrófono ¿otra más? es el grupo, una plaza importante de Puno se está realizando, es una foto de la toma de una escena es el equipo de trabajo ¿esto es durante los almuerzos? ¿otra más, por favor? muy bien, esto es lo que me interesa de Transfordly que vamos a ver inmediatamente este es un fotograma de la película lo interesante del fotograma es que muestra un marco negro lo más natural es que el investigador que llega luego y que rastrea, digamos, las notas de los periódicos pero que no participó directamente en la película o no ha visto la forma de la edición va a pensar que este es un medio de expresividad del cineasta es decir, tal vez la naturaleza de la película ha hecho que este marco esté allí con una intención y es un medio de expresión, es lo más lógico pensar eso la siguiente, por favor ah, ok volvemos al anterior muy bien ahora lo que voy a pasar es la escena donde aparece este marco para que se vea qué función cumple y ahí vamos a notar las instancias que puede haber entre lo que supone el investigador y lo que implica haber participado en la escena y conocer qué es lo que hay detrás de la escena para crear una cierta forma plástica ¿está puesta la película? ok en la película vamos a ir a los 38 minutos con 39 segundos es el momento en que empieza la escena la van a ver ustedes 38 con 39 es importante que tengan la experiencia directa porque les va a sorprender en cierta medida cuáles son los motivos por el cual el cineasta utiliza esa forma particular acá está terminando la escena y va a comenzar la escena que nos interesa que colocaré el micrófono por ahí que colocaré el micrófono por ahí linda chica si si Luis, pero para ti Luisito quiere ser mi novia, quiere casarte conmigo ok, perfecto, ahí lo tenemos un instante lo que hemos visto es que se ha utilizado una máscara blanca sobre varias figuras que aparecen en la película esta máscara blanca ya hemos visto que hay un marco negro en un cierto momento esta máscara blanca supuestamente tendría que ser o un recurso que utiliza el cineasta ahora lo estamos viendo cronológicamente como se vería en la película y eso implica que él está expresando un determinado sentido con esta máscara ya comenzó, ya vimos ahora vamos a pasar a acaba de comenzar la escena y cada vez que necesites esos consejos él ahí estará lo puedes ver si si lo veo abuelito 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 se anuncia viene como un ladrón de noche nunca te olvides de eso no me hables de la muerte por favor que me da mucho miedo no me hables de la muerte por favor mucho gusto mucho gusto panelita me ha contado Pablo que eres una niña ejemplar siempre cuidaremos siempre cuidaremos de ti mi dulce niña muchas gracias perfectamente perfectamente ahí termina es otro uso del marco blanco que aparentemente es parte de cómo este director trata de crear un contexto visual para desarrollar su narración vamos a ir ahora a 39 con 42 y 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